Bueno, nos encontramos aquí directamente desde San Juan, desde El Morro, donde estamos dándonos cita a PetTV, aquí a la conferencia de prensa de lo que será el Morro Pet Fest, donde es una actividad familiar que está promoviendo el National History Site y el municipio de San Juan. Esta actividad será simplemente para crear conciencia de lo que es poder llevar una sana convivencia entre San Juan y los animales. Así que vamos a ver qué está pasando la actividad. Acompáñenme. Bueno, nos encontramos aquí con Marien, la presidenta de Safe a Gatos, que es una de las personas líderes aquí en esta actividad y en la conferencia, para que nos hable un poco de lo que es la misión de Safe a Gatos aquí en San Juan y en Puerto Rico. Safe a Gatos se dedica a lo que se llama Trap Neutralize, atrapar, esterilizar y devolver los gatos a su colonia. Estamos aquí trabajando con el Morro Pet Fest. Vamos a tener adopciones, fotos de adopciones, vamos a vender galletitas, varias cositas para recaudar fondos, para esterilizar las mascotas. Nuestro número uno, misión, mensaje, esteriliza a tu mascota, por favor. ¿A dónde pueden comunicarse? Pueden ir a saveagato.org, pueden ir a nuestra página de Facebook, Save a Gatos. También donaciones de artículos, si no los quieren traer de evento, lo pueden dejar en The Pampers Pet, que es una boutique de perritos en el viejo San Juan. Ok, pues muchas gracias, Marien. Gracias. Estamos bien emocionados, porque la verdad es que es la primera vez que se realiza un evento así, grande para mascotas en las áreas verdes de Castillo San Felipe del Morro. Y estamos preparando un set de eventos, eventazo para todo el que venga, para los niños, vamos a tener muchísimas actividades, así que si no tiene mascota, puede venir con sus hijos de todos modos a disfrutar del evento. Vamos a tener casita de gringo, ratita de carita, vamos a tener talleres de caricatura, que es más bueno, y pueden entrar a la petidps.org, y ahí está toda la información. Ah, o en Facebook. En Facebook tenemos el evento, yo que lo seguimos, el Morro Pet Fest. Y los tuiteros, los que les guste cuida, el hashtag es el Morro Pet Fest. Un paro, un paro, así que esto es una actividad libre de costo, ¿verdad? El Morro Pet Fest, al área donde se va a estar llevando a cabo el evento. Así que como estamos pegados con todo esto, y ya estamos, ¿verdad?, que ya dijo en el tuiteo, yo voy a tuitear, así que vamos, vamos a empezar a tuitear. ¡Nos vemos!